Hola entusiastas del software libre, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En videos anteriores aprendimos a cómo instalar Node.js, a cómo instalar el framework de desarrollo Express, a cómo crear un proyecto usando Express, el generador de proyecto de Express, y además aprendimos a cómo conectarnos a una base de datos SQLite, usando por supuesto Express, usando Node.js y usando la librería SQLite3. Y obteníamos una página como esta, donde es un listado de las películas que obteníamos de la base de datos de ejemplo, Sakila, que es un port de la famosa base de datos MySQL, Sakila a SQLite, o sea, se hizo un port, alguien hizo un port de la base de datos MySQL, Sakila a SQLite. Y bueno, teníamos una página similar a esta. En el día de hoy vamos a aprender un poquito más sobre este framework de desarrollo web y específicamente el enrutador, sobre el componente que se encarga de enrutar las peticiones, enrutarla. Y bueno, para ello vamos a empezar con la guía que está en el proyecto oficial de Express. Para ello vamos aquí a lo que dice Basic Routing. Pues un Routing se refiere a cómo una aplicación responde a una petición de un cliente, específicamente llamando a un endpoint. Y bueno, aquí nos dice cómo funciona este componente. App, método, el camino y el manipulador de esa petición como tal. Aquí nos dice que App es una instancia de Express. El método es un HTTP request método. Método, o sea, un método HTTP request. Aquí pueden ver todos los métodos que tiene. Y Express soporta, los soporta, todos. El path, que es un path on the server, puede ser una URL relativa. Por supuesto, también puede tener una consulta, un query. Y el handler no es más que una función que se va a ejecutar cuando esa ruta caza. Y aquí, bueno, nos pone algunos ejemplos. App.get para el método get. El método siempre debe ir en minúscula. Un post, esto sería un post. Esto sería un put. Y esto sería un delete. Ahora, específicamente en el proyecto que nosotros generamos. Veíamos que las rutas se usan de una manera diferente. Para ello, veíamos el fichero app.js y lo primero que hacíamos era crear las rutas de esta manera. Haciendo un require. Y bueno, luego dentro de ese fichero, que sería este que está aquí. Este que está aquí. Simplemente creábamos una instancia de Express. Y luego creábamos una instancia del enrutador. Y luego llamábamos, usando esa instancia del enrutador. Llamábamos al método correspondiente. En este caso, get. En este caso, get. Y por supuesto, este sería el camino que correspondería a lo que es el home de nuestra aplicación. Dicho de otra manera. Si nosotros poníamos aquí, solo hasta aquí. Veíamos que íbamos al home de nuestro proyecto. O sea, a la página de inicio. Y veíamos en el caso del router para las películas, para los films. Veíamos de igual manera. Y también explicábamos que, a pesar de que el camino o el path en index y fields es el mismo. No se solapan debido a que en app.js, luego unas líneas más abajo, veíamos cómo usar esas rutas como tal. Esta es otra manera de usar esa ruta. Y de esta manera decimos que todo lo que case, si solo viene el slash, quiere decir que quien debe manipular esa petición es el enrutador, el index router. O sea, el enrutador de la página de inicio. En cambio, si viene slash user, sería el enrutador de los usuarios. Y de igual manera, si viene slash fields, el enrutador de las películas. Dicho esto, podemos decir que esta es otra manera de manipular las rutas. Y que es una manera mucho más compacta y una manera más, y una manera modular. Porque de otra forma, tener todas las rutas aquí en el fichero app.js sería, digamos, demasiado no complicado. Pero si nos llenaría este fichero con todas las rutas y no es la idea. Entonces, esta es una manera modular de manipular las rutas. Hasta aquí hemos visto lo básico del componente o del enrutador de Express. Pero podemos ver y consultar que este enrutador permite cosas más complejas. Y para ello, el path puede permitir expresiones regulares. Como es, no solo expresiones regulares. Aquí lo dice. Vamos a ver, aquí lo dice. Dice que el path o el camino, en combinación con un método, con un request method, o sea, con un método de los que ya vimos, define el endpoint al cual esa petición va a ser hecha. Dice que el road path pueden ser cadenas, patrones o expresiones regulares. En un video anterior hablábamos sobre las expresiones regulares, cómo usarlas y dónde se usaban. Pues aquí también se usan las expresiones regulares. En ese video decía que tarde o temprano iba a tener que aprender las expresiones regulares. Y bueno, este es otro ejemplo de dónde se usan las expresiones regulares. Bueno, aquí nos dice que sí... Que estos son un subconjunto de lo que es el contraparte de las expresiones regulares. O sea, la contraparte de las expresiones regulares que el guión y el punto son interpretados literalmente como camino base, como cadenas bases del camino o algo así. Es la traducción. Además nos dice que si necesitamos un dólar literalmente dentro de la URL, entonces debemos encerrarlos entre corchetes y escaparlos con una barra. Inclinada, invertida. Y nos pone el ejemplo que en este caso para machear o cazar esta URL, entonces deberíamos especificar el path de la siguiente manera. Tal y como está aquí. Y bueno, ya esto es igual. Los métodos que se especifican y bueno, aquí caemos en los patrones. Y nos pone ejemplo de que este patrón AB, AB, signo de interrogación invertido, CD casa tanto con ACD como con ABCD. Para ver el significado del signo invertido, consulte el video de expresiones regulares que tenemos en el canal. De igual manera, para ver el significado del símbolo más, consulte ese mismo video. Pero, dicho de otra manera, esta ruta que está aquí casa con ABCD, ABCD y ABBBCD y D y así. O sea, que esta vez debe aparecer una o más veces. Y bueno, luego la función que manipula, que manipula esa ruta. De igual manera aquí. Ahora, esta sería una ruta muy, muy ineficiente realmente. Muy ineficiente. Lo mejor es tratar de ser lo más específico posible cuando declaramos el camino de nuestra ruta para que ExpressJS pueda hacer el macheo lo antes posible. Y bueno, nos da varios ejemplos. Nos da varios ejemplos. Pero quiero caer específicamente en este que está aquí, en este ejemplo que está aquí, donde uno le puede, como pueden ver, yo aquí puedo especificar un parámetro. Ya esto es un parámetro. ¿Por qué es importante verlo? Porque por lo general las rutas no son estáticas, son dinámicas. O sea, se pasan parámetros. Y la forma de pasar un parámetro es dos puntos, el nombre del parámetro. Como pueden ver aquí, tengo una ruta que empieza con users. Luego le paso el ID del usuario. Luego books, los libros. Y luego el ID del libro. Esto me da una idea. Ya de solo mirarlo, me da una idea de que yo quiero saber el libro. Si un libro específico pertenece o quizás fue leído por un usuario específico. En fin, o los libros asociados. Digamos que tenemos una aplicación donde contabilizamos los libros que ha leído determinados usuarios o que han leído los usuarios. Y de esta manera yo le paso un libro determinado para saber si fue leído por el usuario X. Y específicamente quiero caer en esta parte de aquí, donde al usuario, además, yo le puedo decir, yo sé que el user ID o el user ID en mi aplicación es un entero. Y entonces en el mismo enrutador yo puedo validar esto especificando una expresión regular de esta manera. Dicho así, quiere decir, esto quiere decir que el mismo enrutador me va a validar que el user ID es un entero. Si no es un entero, no va a cazar y entonces no va a servir la petición. O sea, no va a ser un response a esa petición. Y por supuesto se pueden crear rutas muy complejas teniendo en cuenta esto que hemos hablado. Ahora, aquí tenemos la información o el listado de películas. En este caso, 10 películas que las seleccionábamos aquí en esta parte de aquí específicamente. Recuerden que en un video anterior vimos cómo conectarnos a una base de datos SQLite y vamos a usar esa misma conexión. Y entonces, de esta manera seleccionábamos los datos de la tabla fields, que sería esta que está aquí, de la tabla fields. Seleccionábamos el título, título y la descripción. Ahora, yo quiero hacer algo, algo más que agregar una nueva columna, donde sea un... Esta columna sería un numérico, o sea, se van... Es un numérico como tal. Y que sería el índice, no el ID, sino el índice que ocuparía, sería un numérico incremental, que ocuparía cada una de estas películas. Y luego, enlazar ese índice con el ID de la película para, cuando dé clic en ese ID, obtener más detalles de esa película. Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Por tanto, lo primero que debemos ir es a la tabla de field y ver que la columna que contiene el ID de la película, el ID de la película, también puede ser, déjeme decir, que pudiera ser sobre el título. Pero, si vemos, vamos a ver la estructura de la tabla, la llave primaria, por supuesto, es... La llave primaria es fill-id, incluso el título no es ni un índice único. Por lo tanto, es probable que el título sí se pueda repetir. Es probable, es probable. Y de hecho, yo creo que sí hay películas donde los títulos son iguales. Entonces, nosotros vamos a seleccionar el fill-id. Y vamos a decir fill-id. Y aquí, para hacerlo más corto, yo voy a poner... Poner as-id. Y ahora, ya modifiqué en el controlador. Agregué este campo. Ahora debo agregarlo en la plantilla. Recuerden que no he trabajado mucho, mucho con este motor de plantilla que se llama... Me parece interesante, pero no he trabajado mucho, así que me estoy arriesgando. No obstante, yo tengo aquí la documentación de este motor de plantilla para... En caso de poder consultar cualquier inquietud. He trabajado más con motores de plantilla, con una sintaxis basada en Jinja, el motor de plantilla para Py. Así que, bueno, nosotros lo que queremos agregar es una nueva columna. Lo hacemos con TD. Luego, a esa columna le queremos agregar un enlace. Y a ese enlace le queremos agregar, por supuesto, un href. ¿Qué quién sería? Bueno, sería el fields, o sea, la ruta fields, que sería esta que está acá, fields, y luego el id de ese fields. Y por último, decíamos que debe ser un índice incremental. Y para ello, lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, refrescamos nuestra aplicación y vemos qué es lo que pasa. Bueno, ya aquí tenemos la columna agregada. Recuerden que para que se refresque el Node.js, para que se haga un Hub Reload, necesitamos el Node.js. En uno de los comentarios también me decían que ya a partir de Node.js 18 no hace falta el Node.js. Esto es una buena noticia y esperemos que pronto esta característica, que está en modo experimental, sea estable. Bueno, aquí tenemos nuestra aplicación y como pueden observar, tenemos el índice cero. Con el ID 1.js, por supuesto, comienza. Recordemos que los arreglos, por lo general, comienzan en cero. No obstante, yo creo que aquí podemos decir más uno. A ver si nos los toma, ¿verdad? Perfecto, nos lo tomó. Y aquí ahora sí, para no comenzar en cero. Ahora lo que queremos es que si nosotros damos aquí, como pueden ver, dice que no se encontró la ruta, ¿verdad? No se encontró, por supuesto, porque debemos agregar esa ruta específicamente al enfrutador de las películas. Para ello vamos a copiar prácticamente lo mismo y vamos a comentar esta parte. Vamos a comentar esta parte. Esta parte del DB Close la vamos a quitar, ya no es necesario. Vamos a comentar esto. Vamos a quitar esta parte también. Y aquí en lugar de de solo tener el slash, vamos a decir que le pasamos un parámetro que se llama ID. Vamos a comentar. Y ahora, ¿cómo accedo a ese ID? Bueno, accedo de la siguiente manera. Console request .params ID Y aquí yo tengo mi aplicación. Yo tengo mi aplicación y vamos a ver qué es lo que pasa. Por supuesto, console.log Sigue, por supuesto, dice que console no es una no es una función, parece que no le dimos salvar. Y vamos a ver. Ahora sí. A ver qué nos dice. Como pueden observar, getFills1, ahora sí caza la ruta y como pueden observar, nos muestra aunque se está demorando demasiado. Ah, porque no hay un response. Console aquí debemos decir si ponemos un response en otra manera, ¿no? ID como pueden observar, si yo le paso el 2 si le paso el 3 de igual manera. Y ya mi enrutador está funcionando de manera correcta. Está capturando ese path, ese camino y está ejecutando una acción determinada cuando caza en ese camino. Si yo voy a fields, me muestra aquí. Si yo voy a 10, me está mostrando ya el ID correspondiente. De esta manera hemos creado una nueva ruta y bueno, el objetivo, el objetivo es poder obtener los detalles de ese fields y mostrarlo. Bien. Pero esto es una aplicación a modo de ejemplo. Como pueden ver, funciona correctamente. Ya estoy manejando, manipulando la ruta de manera correcta. Pero ¿qué pasa si ponemos en lugar de un 7 ponemos A? Pues también caza. Esta ruta también caza. Express dice que esa es una ruta válida y por lo tanto caza y va a ejecutar una acción determinada. Pero nosotros sabemos que el ID de la película es un entero. Ya lo sabemos por diseño de base de datos. Lo consultamos aquí y vemos que ese ID en la estructura es un entero. ¿Verdad? entonces nosotros podemos validar en la misma ruta que lo que venga sea un entero. Bien, así que lo hacemos de esta manera para ver el significado para ver el significado de este patrón para ver el significado de este patrón consulte el video de expresiones regulares que tenemos en el canal. Ahora, si nosotros especificamos la A no casa ahora ya no casa pero si especificamos el 7 bueno, tampoco casa ¿por qué pasa esto? Porque hay que volver a escapar y ahora veremos ahora si casa bien ahora probemos con la no casa entonces ya hemos validado usando el mismo enrutador de que el ID de la película es un entero. no aquí consultando la documentación no dice que debemos que debemos escapar quizás hay que mirar un poquito mejor en la documentación quizás lo diga más adelante pero no estoy seguro por el momento es todo lo que queríamos ver antes de terminar decir que todos los videos están disponibles en la plataforma Library y dejamos el enlace al canal en esta plataforma es todo por hoy nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres que nos vemos en un próximo video en un próximo video